Es el dato esperable de final de la campaña de verano, pero lo importante es comparar este dato con el mismo dato del año pasado. Y hoy hay 5.372 castellonenses cotizando más a la Seguridad Social que hace sólo 12 meses, descontando por tanto ya el efecto verano. Eso quiere decir que si casi 5.400 castellonenses están cotizando y trabajando en las más de 700 nuevas empresas que han nacido en este año, pues quiere decir que estamos en el buen camino.